quién no ha visto el chavo y el chapulín colorado hoy vamos a rescatar sus mejores frases que podemos aplicar en el mundo del trabajo hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a mi canal de youtube aquí tu amigo coach daniel colombo hoy te quiero proponer irnos a nuestra época de infancia muchos años atrás cuando quizá hemos visto capítulos del chavo o del chapulín colorado porque no también de chespirito justamente vamos a asociar y ver algunas de las frases más emblemáticas y cómo nos pueden ayudar en el mundo del trabajo antes de meternos en el tema te invito a suscribirte a este canal de youtube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos quién no ha visto alguna vez el chavo o el chapulín colorado estos sin dudas son dos de los personajes más emblemáticos y famosos a nivel mundial creados e interpretados por el artista mexicano roberto gómez bolaños gómez bolaños nació en 1929 en la ciudad de méxico y falleció en el año 2014 en cancún fue ilustrador productor guionista escritor actor director y empresario con una carrera de más de 40 años en la que creó algunos de estos íconos que marcaron a fuego la infancia de varias generaciones ahora no todo el mundo sabe que el espíritu como se lo apodaba comenzó su trabajo en una empresa constructora tras estudiar algunos años ingeniería mecánica y de muy joven pasó por una entrevista laboral a partir de un anuncio que apareció en un periódico y se relacionó con la televisión en el año 1950 donde trabajó como guionista diez años después hizo su primer personaje como actor y por qué le pusieron chespirito por su pequeña estatura y por el enorme talento de contar historias y guiones lo empezaron a comparar con william shakespeare cuya fonética es shakespeare como le decían o chexpirito y de ahí a chexpirito hubo un solo paso y de hecho muchos de los personajes que creó tienen palabras que empiezan con che el prefijo con ch el prefijo típico de algunas groserías en su país según él mismo comentó en una entrevista los programas siguen al aire en televisoras de muchos países y también en sistemas de streaming en todo el mundo y además es uno de los grandes que alimenta memes en las redes sociales hoy te quiero traer las diez mejores frases del chavo y de che espíritu para líderes de hoy y para el trabajo como sabes muchas de esas frases han pasado a la categoría de célebres que se originaron en las series televisivas de gómez bolaños es que no me tienes paciencia es que no me tienen paciencia posiblemente es una de las más emblemáticas y la asociamos a la capacidad en el trabajo y en todos los líderes de considerar el factor de la paciente espera dentro de la gestión cotidiana posiblemente los equipos al jefe le tienen paciencia y a su vez debería ser recíproca con su gente ya que no somos perfectos y todos podemos cometer errores y torpezas y tener demoras e imprevistos segunda frase del chavo lo último que se pierde es la esperanza señor barriga con un claro tono inspiracional y motivacional el chavo refleja así el temperamento deseable de quien es líder de tener la mirada puesta en un horizonte realista optimista más allá de cualquier circunstancia y eso es también lo que nosotros podemos tener en nuestro trabajo cotidiano tercera frase fue sin querer queriendo es otra de antología que nos legó el popular personaje y representa la inocencia por un lado y a la vez la torpeza en la que caía frecuentemente y en el mundo del trabajo y del liderazgo es importante la vulnerabilidad de nosotros para aceptar nuestros propios errores y saber que muchas veces pueden ser producto de confiar demasiado en los instintos y hasta de nuestro propio inconsciente que nos puede jugar una mala pasada tomando decisiones desacertadas en cualquier caso son experiencias completamente humanas cuarta frase muy famosa del chavo la templanza que acompaña a las personas con roles de liderazgo implica la tolerancia a la frustración a la decepción y asumir que puede haber una brecha entre la expectativa y la realidad y es de sabios mantener la calma y siempre 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 cuidar las formas sobre todo para que el enojo no se transforme en ira o en estallidos emocionales que después nos cuestan caro en términos de los vínculos de confianza con los equipos quinta frase del chavo no me estoy lavando los ojos los estoy limpiando de adentro para afuera aprendiendo que en esta época del mundo empresarial cada vez se ponen más de manifiesto las emociones sobre la mesa empezando por quienes dirigen y también por todos los miembros de un equipo justamente de eso hablo en uno de mis libros que es este innovación emocional escrito hace varios años atrás si vienen en una empresa claro que no somos un grupo de autoayuda ni terapéutico si es sano entender que hay momentos donde nos puede inundar la emoción el llorar y es válido y aceptable que se exprese en su total dimensión y ahora cinco frases del chapulín colorado no contaban con mi astucia el personaje lo mencionaba siempre al comienzo de cada capítulo y refleja que hay ciertas condiciones que se tienen y que las otras personas quizá no puedan observar por ejemplo el potencial oculto de alguien que todavía no se animó a desplegarlo la misión como líderes y trabajando también en cualquier rol dentro de una empresa es despertarlo y expandirlo para lograr el máximo nivel de involucramiento y de adhesión en cada miembro del equipo que no panda el cúnico posiblemente muchos de nosotros la hemos dicho una y otra vez y aquí el personaje buscaba poner paños fríos y cierta racionalidad a situaciones sumamente emocionales desde la que a veces es muy difícil salir o manejar situaciones y alternativas y es exactamente eso uno de los roles fundamentales en los que se basa el buen liderazgo y el buen trabajo en equipo la capacidad de bajar la temperatura apaciguar y abrir espacios para que se resuelvan los problemas otra frase de el chapulín síganme los buenos más allá de la palabra síganme que encabeza esta frase televisiva tan famosa de chapulín si bajamos este concepto al mundo de la empresa podemos verlo como afirma mi maestro el experto mundial john maxwell que el buen liderazgo se trata de crear más líderes no de tener seguidores la clave está en rodearse de buenos integrantes que harán que el equipo se consolide más rápidamente se aprovechan de mi nobleza se aprovechan de mi nobleza hay un libro muy popular los cuatro acuerdos del también autor mexicano miguel ruiz donde uno de sus conceptos es no te tomes nada como personal y en el trabajo y en el liderazgo si te tomas a pecho cada situación vas a vivir ofendido en la mayor parte del tiempo y además vas a empezar a ver fantasmas y complot donde posiblemente no los haya como líder sugiero que busques afirmarte en tu capacidad tu calidad humana y cercanía y vas a ver cómo es posible que nadie se aproveche de tu nobleza como dice el chapulín lo sospeche desde un principio la última frase por hoy lo sospeche desde un principio si la llevamos al mundo del trabajo el factor de la intuición es sumamente valioso para la gestión tanto de los directivos como nosotros como trabajadores por eso que las corazonadas el sentir las tripas la intuición es sinónimo de un valor muy importante es una poderosa guía que tenemos los seres humanos mediante la que más allá de las evidencias la información tangible que dispongamos y las referencias que podemos haber reunido aparece con agudeza un sexto sentido que nos permite completar el panorama sobre lo que queremos decidir en el mundo del liderazgo el chapulín colorado nos viene a recordar que no hay que dejar la intuición de lado quizá desde donde esté roberto gómez bolaño chespirito como se lo conocía pueda estar observando estas frases de sus personajes y mi intención hoy junto con vos aquí es ponerla sobre la mesa para llevarla al mundo del trabajo e invitarnos a todos a reflexionar sobre cómo aplicarla en el día a día de nuestras empresas y a propósito de estas claves del chavo y del chapulín colorado te quiero recomendar este uno de mis libros 100% coaching guía práctica para hacer el superhéroe la super heroína de tu vida este libro está publicado en papel y en ebook en amazon.com y lo puedes conseguir en papel también en mercadolibre aquí describo cada uno de estos aspectos con todo desarrollo a lo largo de varios capítulos te invito a conseguirlo amigos y amigas muchas gracias por acompañarme en este homenaje al chavo al chapulín colorado a chespirito los grandes personajes de roberto gómez bolaño te invito a dejarme tus comentarios tus recuerdos sobre el chavo y el chapulín que recuerdos te aparecieron en tu mente mientras íbamos refrescando estas imágenes que hoy las asocié con el mundo del trabajo y del liderazgo gracias por acompañarme una vez más te invito a suscribirte a este canal de youtube activar la campana para notificarte de los nuevos vídeos y como siempre te digo en la descripción te dejo mi página web todas las redes sociales el link a mis podcast el link a los libros y por supuesto mucho más contenido para crecer aprender y avanzar hasta el próximo vídeo